¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de La Octava Digital? Vamos a platicar con el periodista de investigación, Julio Arroa, respecto a más propiedades que aparecen de los políticos. De repente, parece un cuento nunca acabar, mi querido Julio. ¿Cómo estás? Hola, Jesús. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de La Octava. Así es, más propiedades aparecen, salen en esta ocasión a nombre de empresas relacionadas de Roberto Madrazo Pintado. Oye, ¿cuáles son estas empresas? ¿Cuáles son estas propiedades? La relevancia de esta información, de esta investigación, es a raíz de que a finales del mes de julio, el país dio a conocer, no sé si recuerdes, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Collado, compró tres departamentos y dos aeronaves en Miami. La información del país se basa en documentos oficiales de la policía de Andorra y dice, el abogado compró tres propiedades en Miami, ¿dónde? En un lujoso hotel llamado St. Regis, Bell Harbor, en Mayan. ¿Y cuál es la conexión del abogado del expresidente Peña Nieto con Roberto Madrazo y las propiedades de Roberto Madrazo? Dos. Lo importante es dos propiedades de Roberto Madrazo en ese mismo complejo inmobiliario del Hotel St. Regis. Dos propiedades de Roberto Madrazo y como intermediario, el país cita a un abogado de Florida de nombre Gustavo García. El abogado utilizado también por Roberto Madrazo para comprar estas propiedades de forma casual tiene el nombre de Gustavo García. Una conexión de un abogado que tanto Juan Collado como Roberto Madrazo utilizaron. Oye, esta conexión que nos comentas, querido Julio, me llama mucho la atención. O sea, estamos hablando de dos personajes que en un principio uno pensaría o creería que están en polos opuestos políticamente hablando, pero que a final de cuentas es Collado, Peña Nieto, pero Madrazo que fue un papel también determinante en este grupo político, entonces, o por lo menos en las agarraderas en cuestión legal. No sé si recuerdas que cuando hablamos de Inés Gómez Montt, hablamos de que el vecino de Inés Gómez Montt era Roberto Madrazo viviendo en esa famosa avenida Collins donde, y ahí está el documento, te lo mandé, aparece la dirección, aparece el nombre de Roberto Madrazo y ese departamento, no estoy hablando de estas dos nuevas propiedades, ese departamento fue comprado oficialmente por el abogado Juan Collado. Aparentemente, en los registros oficiales, quien es dueño, es una empresa creada por Juan Collado. Pero si tú revisas los documentos, quien aparece como la persona que habita esa propiedad es Roberto Madrazo y Federico Madrazo, el hijo de Roberto Madrazo, está ligado a latinos. Hay la posibilidad, cabe la posibilidad, de que Juan Collado haya facilitado dinero, haya formado la empresa y después traspasado la propiedad a Roberto Madrazo. Ahí también está ese mismo abogado que el país cita que se llama Gustavo García. Y hay otros documentos porque han hecho y han creado muchas empresas y es muy confuso, hay muchas empresas que han formado tanto el abogado Juan Collado como Roberto Madrazo, pero quien ha pagado los impuestos de esa propiedad lujosísima donde vivía a un ladito Inés Gómez Cruz, Inés Gómez Montt, es Roberto Madrazo, no Juan Collado. Estamos hablando de un departamento lujosísimo de cinco millones y en estas otras dos propiedades aparecen estas empresas donde está Roberto Madrazo y el abogado Gustavo García. Oye, pero, caray, a ver, varias empresas, estamos hablando ya incluso de desvíos, o sea, es decir, crear empresas para desviar el dinero. Sería muy prematuro yo decir que desviaron dinero y que lo canalizaron. Lo que sí está claro es que utilizaron, te voy a dar el nombre, las empresas, varias empresas, de hecho, dos empresas en las islas vírgenes británicas son uno, dos, tres, cuatro empresas registradas en Florida, se llama Pegaso Equity Holding, una propiedad en San Regis, en el lujoso hotel, otra que se llama Corredor Holding Corporation, otra que se llama Pegaso Equity Unit 705, otra propiedad ahí mismo en el hotel San Regis, JB 4708 LLC, es la de donde Juan Collado aparentemente compró el departamento de cinco millones y doce empresas en las islas vírgenes británicas, una que se llama Torber Limited y la otra se llama 2609 Williams Island Limited, esta propiedad es otra propiedad porque estamos hablando que es muy complicado, pero esta empresa adquirió otra propiedad y quien aparece en este documento de las islas vírgenes británicas es la pareja de Roberto Madrazo y Isabel de la Farra, los departamentos tienen un valor hoy día cada uno de ellos de tres millones de dólares, fueron comprados en el dos mil doce en dos millones de dólares, pero el valor actual de cada uno de ellos es de tres millones de dólares, son pequeños, es de una sola recámara, un solo baño, mil doscientos pies cuadrados, pero si están en una zona muy lujosa que es el hotel San Regis Harbour y casualmente ahí el abogado de Peña Nieto también compró tres departamentos y de acuerdo al país fue con dinero canalizado desde Andorra. ¿Quiénes no autorizan estas compras? ¿Quiénes son las autoridades de este lugar? ¿Cómo funciona eso? Es muy laxo Mayán, de hecho no hay restricciones, tú abres una empresa de papel y utilizas esa empresa de papel para comprar cualquier propiedad que tú quieras, no hay registro de hipotecas de estas dos últimas propiedades de Roberto Madrazo, no hay registro de hipotecas, prácticamente quien quiera comprar una propiedad con dinero sabrá, Dios de dónde puede comprarla muy fácilmente, afortunadamente si uno investiga el registro de Miami, del condado de Miami tiene toda esta información, hay que buscarle obviamente y hay que poner cruzar nombres de empresas con personajes políticos, es importante saber de dónde ha sacado Roberto Madrazo dinero para comprar estas dos propiedades que estoy mencionando pero hay otras tres propiedades más de Roberto Madrazo en Miami que fueron compradas de hecho una hace muchísimo tiempo en el 2000 fue mencionada por el periódico Reforma, de hecho esta propiedad que el periódico Reforma en el 2000 dio a conocer la acaban de vender Roberto Madrazo el año pasado en un millón de dólares pero hay dos propiedades más la que está aparentemente a nombre de una empresa que creo Juan Collado y otra propiedad más que cuesta un millón quinientos mil dólares de acuerdo a la tasa o al valor actual que registran varios sitios de internet de bienes raíces sistemático Julio es decir basados en lo que nos estás comentando y que hemos platicado en otras ocasiones es sistemático así es y es difícil a veces de entender porque son muchas empresas si tú revisas los pagos prediales aparecen diferentes empresas que han pagado el predial de propiedades de Roberto Madrazo aparece el abogado Gustavo García que ha pagado el predial de la propiedad donde habita Roberto Madrazo aparecen propiedades con registro en las islas vírgenes británicas creo que las autoridades mexicanas deberían de investigar porque estamos hablando de Juan Collado y Juan Collado pues todos sabemos que está en resguardo está tras las rejas y ver si hay lavado dinero de Roberto Madrazo de su familia o que se explique como un político de toda la vida pues al menos tiene cinco propiedades en Miami de millones de dólares claro totalmente mi querido Julio Roa yo como siempre te agradezco estos minutos de investigación que la compartas aquí en la octava gracias a ti Jesús y saludos a tu audiencia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.